hola qué tal mi nombre es fran arveza en área flores hoy continuaremos con un nuevo capítulo en nuestro curso gratuito de lp lp linux esencias preparándonos para la certificación y en esta ocasión vamos a continuar con lo que son los comandos chmod y el comando chon realmente vamos a empezar con el comando chon que es más sencillo después pasaremos al comando chmod ok no sin antes recordarte que si los vídeos han venido gustando suscribirte a nuestro canal darle manito arriba como me gusta ya que esa es la forma que nos apoya a ir realizando esos vídeos completamente gratuitos ok bueno entonces vamos a continuar con el comando chon vamos a dejar acá al lado nuevamente la nuestra guía bueno entonces el comando hecho nos permite cambiar el usuario y grupo propietario también tenemos el comando chrp que nos va a permitir cambiar también ese grupo bueno así que ya tenemos acá unos directorios un director y unos ficheros y tenemos un propietario frank sanabria un grupo propietario frank sanabria cierto vamos a cambiar el el grupo y el usuario propietario a este fichero primero debemos de crear un usuario vamos a darle sudo ad user soporte vamos a dejarlo como soporte la contraseña me la está pidiendo del usuario y el usuario introduzco la contraseña para el usuario nuevo de soporte nombre completo soporte dejamos tal cual es el resto listo y es bueno ya hemos creado nuestro usuario soporte a continuación que debemos de hacer vamos a cambiarle primero el usuario propietario a ese fichero llamado a basta con escribir chon cierto soporte al directorio o al fichero a bueno me dice que chon cambia el propietario de a operación no permitida bueno tengo que hacerlo con sudo listo ahora sí vamos a ver lees el guión l y vemos que ya se cambió el grupo el usuario propietario al archivo a ok al fichero a o sea ya no es ya no es de mi propiedad cierto ahora es propiedad del usuario soporte o la cuenta soporte ahora vamos a cambiar el grupo ch grp change group listo vamos a colocárselo a soporte también recuerda que cuando creamos un usuario también se crea un grupo soporte al fichero a nuevamente sudo estaba olvidando y vamos a ver ahora qué pasa mira que ahora también se cambió para el grupo soporte ya no tengo propiedad sobre este archivo frank sanabria ya no tiene propiedad sobre este archivo llamado a ahora si nosotros queremos cambiarle de forma recursiva a un directorio falta con agregar la opción r para que sea recursivo listo o sea para que no solamente lo cambia el directorio al fichero directorio sino que también lo va a cambiar a todos los ficheros que estén directamente relacionados o enlazados con este directorio no o sea su ficheros su ficheros y su su ficheros bueno también lo podemos hacer con el comando sound entonces con el comando son hacemos son y un r soporte dos puntos soporte de esa forma estamos cambiando tanto el usuario propietario como el grupo propietario y damos el nombre digamos esta vez el archivo b y le damos enter y vamos a evidenciar que efectivamente ha cambiado entre uno y el otro ya cambiaron en un solo comando o una sola envío normalmente eso lo utilizamos mucho cuando montamos servidores de apache servidores web para darle propiedad a todos los archivos a apache al servicio o al demonio o en su efecto también a engines no bueno continuamos ahora ya sabemos cómo asignar un usuario cambia la propiedad a un fichero ahora vamos a empezar a cambiar si hacemos vamos a empezar a utilizar permisos relativos inicialmente que es lo más fácil no vamos a empezar con un fichero sencillo vamos a dejar un poquitico acá listo bueno vamos a empezar con permisos relativos o sea utilizando las letras react esto es escritura y lectura ejecución qué pasa recuerda que el primer grupo es el usuario propietario usuario propietario la u el segundo grupo es el grupo propietario en el grupo propietario y tercer grupo significa otros cierto acá voy a cambiar esto otros cierto y la a significa que esos permisos van a afectar a todos a todos por igual vamos a empezar utilizando la chamos chamos le voy a agregar el más agregar el permiso a los al usuario propietario de la x entonces un cierto igual vamos a dar al archivo c listo vamos a listarlo y vamos a evidenciar que solamente ese archivo quedó con el permiso de ejecución y en donde lo afecte en el usuario propietario si deseo agregarle solamente o quitar el permiso de agregar otro entonces voy a agregar el de lectura a escritura y voy a quitarle el de ejecución si ves en este momento le quité el de ejecución con la menos con el signo menos de suprimir y le agregué el de lectura y escritura ahora si yo lo hago esto se van a agregar los tres ahí tal cual lo vemos ok bueno a continuación vamos a quitarle los permisos a los demás usuarios cierto o sea el grupo propietario y a otros usuarios entonces yo lo que voy a hacer acá grupo y le voy a quitar la r w y a otros cierto le voy a quitar la r vamos a ver como queda entonces mira que ahora se quedó sin permisos ves o sea para el grupo propietario ya no van a poder hacer nada ni los otros usuarios tampoco van a poder hacer nada sobre este fichero ok continuamos ahora voy a agregarle todos los permisos a todos los usuarios eso no se recomienda listo eso es lo que voy a hacer no se recomienda sudo chmod ¿por qué? porque es darle los permisos a todos que hagan de todo r w x al fichero c vemos que ahora tenemos todos los permisos todos los usuarios cualquier usuario ya sea interno o externo puede hacer cualquier cosa sobre ese archivo ¿vale? para que lo tenga siempre presente estos permisos no pueden estar en servidores web para que lo tenga sin cuenta bueno ahora mira que es muy sencillo utilizar la la connotación relativa para los permisos solamente que puede ser algo largo algo tedioso o sea me requiere más digitación de comandos entonces ahí es donde nosotros llegamos con los permisos absolutos estos es más rápido asignar los permisos absolutos ¿sí? porque cada valor octal o sea cada número digamos si yo le quiero dar al usuario propietario todos los permisos ¿qué hago? sumo ¿cierto? entonces ¿cuánto vale r? 4 ¿cuánto vale w? 2 ¿cuánto vale x? 1 4 más 2 6 más 1 7 ¿cierto? entonces ¿qué hago yo? chmod otra vez sudo 7 le quiero quitar todos los permisos a los demás entonces 0 0 nada más usuario propietario grupo propietario otros y la c y vemos que efectivamente ahora tenemos rwx todos los permisos y los demás no tienen nada 0 0 0 ahora si yo le quiero dar solamente el permiso de lectura a este y es ya este permiso de ejecución es una barbaridad pero digamos que sí entonces ¿cómo sería el permiso? sudo chmod 7 solamente lectura 4 y ejecución 1 al c ¿listo? y ahí lo tenemos ¿vale? los permisos a nivel de servidor de web siempre se recomienda lo siguiente chmod normalmente es guioner uno siempre le manda un guioner 644 o 744 ¿si ves? normalmente bueno realmente no es 744 es 644 que pena ¿por qué? mira que ahora quedó lectura, escritura y el resto lectura nada más ¿qué nos permite hacer lectura? se puede leer el contenido del archivo cargando en memoria listarlo y copiarlo eso es todo bueno sigamos ahora yo con los lo mismo chmod ¿cierto? ahora va a cambiarle otro permiso ¿listo? ahora lo que me interesa es que este archivo se pueda tener todos los permisos ¿cómo sería? 777 y ahí tiene todos los permisos lo cual no se recomienda ¿vale? bueno ahí ya hemos jugado con los archivos ¿cierto? con los permisos y ahora pasemos a las carpetas vamos a cambiar en la carpeta vamos a quitarle este permiso solamente vamos a dejarle el de lectura entonces ¿cómo sería el de lectura? chmod si me toca con su chmod lecturas400dir vamos a ver ¿qué pasa? mira solo lectura ¿qué significa esto? se puede listar el contenido del directorio sin este permiso el comando ls y demás comandos de acceso no tienen efecto pero se puede acceder al archivo con su fruta absoluta vamos a acceder permiso denegado ¿si ves? entonces ¿qué tengo que hacer yo? voy a crear un directorio voy a crear esto un archivo allá que llame A mayúscula dentro de dir mira que me lo dejó crear si le hago ls dir uy me dice que no tengo nada ¿dónde creé esa A? uy la creé fue por fuera eh un segundo vamos a ver si me lo dejó crear no no me lo dejó crear bueno vamos a intentar acceder no es que no me deja acceder ¿cuál sería el permiso que me lo dejaría acceder? ¿se puede irse al contenido del directorio sin este permiso cuando el ds y demás comandos no tienen permiso? ah se puede modificar los elementos del directorio falta la w mira que el comando que me permite acceder al directorio es x vamos a darle el permiso de x ¿cómo sería agregar el comando la opción x con el al usuario propietario con de forma relativa sudo chmod usuario propietario igual a a más rx ¿cierto? a 10 mire allá lo tenemos ¿si ves? vamos a acceder ahora sí me dejó acceder ahora le damos un touch ah no lo puedo no me permite crear un archivo relacionándose a este fichero tipo directorio entonces ¿qué tengo que hacer? darle permiso de w entonces me devuelvo chmod voy a utilizar nuevamente la la connotación esto esto relativa listo vamos a ver ahí está rwx si accedo ahora sí puedo crear touch abc listo excelente ahí ya están creados ahora quitemos la opción w ahora utilicemos la opción relativa absoluta como le quitamos la opción w que solamente me quede para acceder al directorio pueda leer el contenido del directorio sería rx ¿cierto? si r vale 4 y x vale 1 vamos a ver si me lo acepta listo míralo acá rx voy a acceder porque el directorio ya me deja acceder porque tiene los permisos para que acceda y lo pueda listar ahora voy a eliminar el archivo A mira que no me lo permite eliminar pero si lo modifico una línea escrita y me lo permitió modificar si es al permiso que me permite evitar la eliminación de un fichero es este dentro del directorio ¿vale? obviamente el grupo propietario no va a poder tener acceso estas personas tampoco pueden tener acceso entonces lo que normalmente yo hago es que al usuario propietario le doy todos los permisos a excepción del grupo propietario el grupo propietario solamente digo rx solamente que accedan lean y modifiquen más no eliminen nada ¿listo? entonces ¿qué hacemos? vamos a hacerle chmod sudo chmod rwx7 usuario propietario rx50 0 a directorio actual ¿cierto? vamos a devolvernos y acá lo tenemos ¿por qué coloque un punto? porque recuerda que el punto de forma relativa de acuerdo a las rutas relativas absolutas el punto significa el directorio actual donde estoy parado ¿listo? y acá lo tenemos rwx y rx o sea los usuarios del grupo propietario Frank Zanabria no van a poder eliminar los ficheros que se encuentren dentro de este directorio ¿vale? mira que no es nada difícil cambiar los permisos en nuestros directorios ¿ok? bueno vamos a dejar hasta ahí vamos a en el siguiente video vamos a hablar ya 5.4 directoros especiales y ficheros aunque ya hablamos de los links simbólicos ¿cierto? importante tratarlos nuevamente utilizando archivos temporales y ficheros temporales y directoros temporales acá pues tenemos el fichero tem bar tem y el stickitbit que ya vamos a hablar también sobre qué significa eso ¿listo? bueno no siento más me despido nos vemos en el siguiente video hasta pronto